EmpleoGune es un espacio de encuentro y comunicación entre las empresas y las personas que se encuentran en búsqueda activa de empleo cuyos ejes fundamentales son tres la intermediación la formación y la orientación la intermediación gracias a la presencia de las empresas en los stands y a sus ofertas de empleo este año como decía contamos con la participación de más de 70 empresas la formación y la orientación a través de las actividades dirigidas a mejorar las competencias y oportunidades laborales de las personas participantes y y y y y y